¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal. Tengo que admitir que estoy bastante, bastante emocionado y es que este combate tengo unas ganas locas de verlo. Lo dijimos incluso antes de que se oficializara la pelea, chicos, dijimos, este combate se tendría que hacer. En cuanto Bray Wyatt golpeó a Finn Balor, todo el mundo sabía de sobra que teníamos que vivir un combate entre el nuevo y renovado Bray Wyatt contra el demonio Finn Balor. Y gracias a Dios, gracias a la WWE, vamos a poder disfrutar de esa pelea que estoy seguro que va a ser increíble. No sé vosotros chicos, pero yo tengo unas ganas locas de verla. Ahora mismo se podría decir que mi hija y posa, posame de flam, está directamente por las nubes. Empezó por aquí directamente, ¡pum! Subió al cielo. No sé qué pensaréis de este combate, no sé qué combate tendréis más ganas de ver, pero os puedo garantizar chicos que como realmente la WWE buque bien esta pelea va a ser, madre mía, simplemente de locos. O sea, estáis viendo como comento, estáis viendo que incluso no me puedo quedar sentado en la silla. Este combate puede ser muy pepino chicos, el nuevo personaje de Bray Wyatt es increíble, creo que a la gran mayoría de los aficionados de la WWE le vuelve loco, cosa que entiendo perfectamente y es que es una auténtica burrada de personaje. Cada vez que aparece el público se colocan las manos en la cabeza y es que es muy difícil que un personaje de la WWE te pueda desprender como tal miedo. Te puede dar mal rollo, te puede dar repelús, pero soy el primero que lo admite, ¿de acuerdo? A mí Bray Wyatt me da mucho miedo. Este nuevo personaje me da un mal rollo impresionante y yo sinceramente si me lo encontrara al encender la luz de mi habitación me iría corriendo a la habitación de mis padres y dormiría con ellos porque madre mía da mucha, mucha grima. Y gracias a Dios chicos, hoy vamos a poder vivir una pelea muy pero que muy bonita. Y para la gente que me lo vaya a preguntar, ¿de acuerdo? Que comprendo perfectamente que a lo mejor no podéis ver SmackDown en el mismo día de salida y cositas así. Sí chicos, el combate es 100% oficial, ¿de acuerdo? Ya se ha oficializado. Bray Wyatt desafió a Finn Balor justamente haciendo una pequeña promo en The Firefly From House y Finn Balor le dijo que él aceptaba el combate pero que no iría como humano sino que en esta ocasión las puertas del infierno se abrirían y Jemon Finn Balor acudiría a la cita. Así que preparaos chicos. Preparaos porque pese a que estamos en SummerSlam va a hacer un poquito más de calor de lo habitual y es que el infierno va a ser muy pero que muy protagonista en este combate. Vamos a manejar a Bray Wyatt, ¿de acuerdo? Igualmente de una manera o de otra me habría dado absolutamente igual y es que los dos luchadores me molan demasiado. Derrotar a Finn Balor Demon no suele ser fácil así que necesitaré vuestro apoyo, ¿de acuerdo? Chicos, necesito que dejéis un bonito me gusta. Quiero ver cómo lo dejáis ahora mismo. Venga chicos, dar al botoncito like para que podamos ganar este combate. Os espero. Todavía no le has dado, lo sé de sobra. Vamos compañero, te estoy esperando, ¡por favor! Vale, tú le has dado me gusta, te lo agradezco. Pero todavía falta ese suscriptor de la derecha. Sí, tú, dale a like, anda. Dale a like porque estoy seguro de que vamos a disfrutar. ¿Ya le has dado? ¡Perfecto! Pues ahora sí chicos, vamos a concentrarnos 100% en esta pelea y es que es inevitable levantar los brazos con Finn Balor y en cuanto llega al estadio de Sam & Slam el público se vuelve loco. ¡Let's go Balor! ¡Pa, pa, pa, la, la! ¡Let's go Balor! Pero Farron, una pregunta. ¿Tú no vas a manejar a Bray Wyatt? ¿No deberías animar a Bray? Pues a ver, sí, tenéis razón. Es un poco extraño lo que acabo de hacer, así que... ¡Let's go Bray! ¡Let's go Bray! No, qué diablos, animemos a los dos chicos porque es que estoy seguro de que va a ser una pelea brutal. Madre mía, la entrada de Finn Balor Demon es increíble. Ojalá este personaje lo utilizaran más. Aunque realmente, por otro lado, comprendo la tablo y tablo y es que si realmente lo utilizaran mucho más a menudo como que le quitarían la epicidad y como que nos acostumbraríamos a este personaje cuando creo que lo bonito, realmente la gracia de todo esto es que no nos acostumbremos y le podamos ver en momentos puntuales. Dios mío, evento del verano, uno de los eventos más grandes de la WWE y tenemos a Finn Balor Demon contra el maldito Bray Wyatt. Si este no es un buen evento, chicos, que baje Dios y me lo diga. Vale, tiene pinta de que no va a bajar. Así que, sí, sin duda, yo creo que va a ser un evento que vamos a recordar. Creo que actualmente, tanto Monday Night Raw como SmackDown Live está haciendo muy bien sus deberes. Se nota mucho el cambio de guionistas, el momento de Paul Heyman, de Eric Byshoff. Así que, vamos a darle otra oportunidad, chicos. Vamos a darle otra oportunidad porque ahora mismo las cosas yo creo que están yendo bastante, bastante bien. El público está directamente con Finn Balor. Obviamente tendremos seguidores, pero es que en cuanto llega Finn Balor se lleva todo el mundo de calle. En fin, vamos a darle caña al combate, chicos. Bray Wyatt, Finn Balor, Summer of Slam 2019. Solo podrá ver un ganador. Madre mía, es que es impresionante. Bray Wyatt está muy, pero que muy bien hecho. Es que ahora mismo me siento como un maldito niño pequeño. Tengo tantas ganas de jugar y de pasármelo bien que me tiraría por lo menos 5 horas. Vale, Finn Balor se va a levantar, se va a dar la vuelta y... ¡Oh! Crossline que no llega a ningún lado porque el príncipe de los demonios, Finn Balor Demon, logra pararlo. Bray Wyatt lanzando al skinero Finn Balor. Este logra esquivarlo con un Brock Kick. Si de reversos va la cosa, por supuesto, Bray Wyatt no se queda corto, pero suéltame, maldita sea, suéltame. Codazo terrible por parte de Finn Balor. Bray Wyatt se lanza con muy, pero que muy mala leche y es que con esa careta tengo que decir que lo comprendo porque, madre mía, chicos, ¡qué mal rollo! ¿Vosotros con quién vais? Pausad el vídeo y ponédmelo por comentarios, ¿de acuerdo, chicos? Pero lo digo de verdad. Quiero que en esta ocasión tendríamos que dejar el fanatismo a un lado y disfrutar porque es que vamos a vivir una pelea muy, pero que muy bonita. Una pelea entre dos personajes impresionantes. Finn Balor va a volver. Bray Wyatt lo hace muy, pero que muy bonito. Y es el momento de vacilar. ¡Soy el devorador de mundos! Vale, pues devórame esta. Ahí está este yo por parte de Finn Balor que directamente nos corta las alas. Queríamos ir de chulitos, queríamos vacilar. Pues lo siento mucho, pero Finn Balor, amigo mío, no te lo permite. ¡Puñetazo alucinante! Pero parece que no va a ser suficiente para derrotar al demonio Finn Balor. Va corriendo y patada terrible directamente contra la cara de Bray Wyatt. Ahora mismo, si yo fuera el alito, estaría muy, pero que muy alejado. Y es que, chicos, madre mía, se me están poniendo los pelos de punta del miedo que estoy sintiendo. Perfecto, volvemos a esquivarlo de nuevo. Ojito aquí porque le podemos tirar para afuera. Y ahí está, Crossline alucinante. Por parte de Bray Wyatt ahora sí nos arrodillamos. Y lo dejamos claro. ¡Yo soy el auténtico monstruo! ¡Yo soy el auténtico demonio! ¡Tú no eres más que una simple copia barata! Vale, de momento, ni tan mal, chicos. Está bastante, bastante igualada la pelea. Tanto Finn Balor como Bray Wyatt están en el mismo apartado de resistencia. Pero nos da absolutamente igual. ¿Y sabéis por qué? Porque vamos a ganar. Por cierto, me gustaría probar algo que nunca he probado, ¿de acuerdo? Ya que estoy con vosotros, ya que estamos en familia, me he dicho, ¿por qué no? Vamos a probarlo mejor ahora que nunca, ¿no? Así que vamos a ver si podemos sacarlo. Por cierto, mucho cuidadito. ¡Ay, Dios mío, que la cuenta va por siete! ¡Ay, Dios mío, que la cuenta va por siete! ¡Bray, levántate! Menos mal. Bueno, seamos un poquito guarros. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado eso, eh! ¡Qué bonito ha quedado eso! Finn Balor quería ganar por cuenta de diez. Y Bray Wyatt le ha dicho, lo siento mucho, pero tú te vuelves conmigo. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¡Powerbomb terrible! ¡Directamente contra la barricada de seguridad de los aficionados! Mucho cuidadito, chicos, porque Bray Wyatt tiene un objetivo claro y es volver de nuevo al infierno a Finn Balor. Por si acaso, vamos a ir preparando con... Pensaba que Finn Balor se quedaría en el cuadrilátero, pero no. Por lo visto, Finn Balor está muy, pero que muy preparado para la guerra, eh, chicos. Mucho ojo. Para empezar, hemos quitado los aparatos de la mesa de comentaristas. Creo que todavía no me has entendido. Estarás dentro del cuadrilátero cuando yo te lo diga. Vale, tenemos movimientos personales. Vamos a ver si Finn Balor se lo come y... ¡Alucinante, cuanto menos! Muy bien, hermanos. Ahora mismo podríamos romper la mesita, pero sinceramente querría comprobar si podemos... Sí que podemos. Sí que podemos. Podemos romper la barricada de seguridad y... ¡Ahí está! ¡Nos volvemos locos! ¡Simplemente! ¡This is awesome! ¡This is awesome! ¡Ahí está! ¡Madre mía! Bray Wyatt nos ha troleado. Cuando pensábamos que iba a romper la mesa de comentaristas, resulta que no. Rompió la barricada de seguridad de los aficionados. Ahora, como comprenderéis, chicos, creo que podemos probar la cuenta de tres sin ningún problema. Y es que el pobre Finn Balor acaba de sufrir una auténtica, una auténtica locura. ¿Vale? Vamos a cubrirle. ¡Oh! Se levanta muy rapidito, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Esperaos porque por lo visto, chicos, Finn Balor todavía no ha dicho su última palabra, ni muchísimo menos. ¡Oh! Esto puede quedar alucinante. Vale. Mucho cuidado, chicos, porque... ¿Por qué no? Vamos a ser un poquito traviesos. Me lo estoy pasando muy bien, tío. Y además estamos sacando movimientos de todo tipo. Esto es lo bonito del mundo de la lucha libre, chicos. La novedad, la variedad. Y ahí está. Superplex alucinante por parte de Bray Wyatt directamente desde la torre más alta de Saber Slam. Uno, dos y Finn Balor lo para. Podría haber gastado tenacidad, pero parece ser que Finn Balor se siente seguro, se siente confiado y piensa que puede derrotar a Bray Wyatt sin ningún problema. Vamos corriendo, crossline alucinante de nuevo una vez más. Tenemos movimiento personal, así que vamos. ¡Me lo ha parado! Finn Balor me acaba de parar en movimiento personal. Mucho cuidadito, lo paramos. Lo paramos, estoy seguro. ¡Oh! Me ha troleado. Finn Balor me ha troleado. Cuando pensaba que me iba a hacer en movimiento personal, de repente va a ser que no. Perfecto, podemos pararlo. Genial, sin ningún problema. Y chicos, yo creo que es una lástima que hayamos quitado los aparatos de la mesa de comentaristas y no lo vayamos a utilizar. Así que si tenemos un poquito de suerte y un poquito de tiempo, porque por lo visto Finn Balor ya tiene ganas de terminar, intentaremos destrozarle la mesa, ¿de acuerdo? Os lo prometo. Mucho cuidado porque Finn Balor tiene remate. Muy posiblemente me vaya a intentar hacer... Me ha asustado, tío. Me ha asustado mucho. Pensaba que me iba a hacer el de delante. Por un momento he dicho, Finn Balor, que no se te ocurra, amigo. Vale, mucho cuidadito, chicos. Finn Balor tiene remate. Logramos pararlo. Sí, señor. Y ahora sí. Pero tío, por favor. Balor, detente. Hay que darle una paliza, eh, chicos. Tenemos que mandar un mensaje. Bray Wyatt está en la WWE para quedarse. Un nuevo monstruo ha llegado. Y lo tenemos que demostrar. Finn Balor, que me vaciles en la cara. Ya me parece un poquito, un poquito de mal gusto, la verdad. Combat por parte de Balor. No logramos pararlo. Pelekic alucinante directamente contra la cara del nuevo y renovado Bray Wyatt. Mucho cuidadito con Finn Balor. Tiene un movimiento personal. Y por lo visto, lo va a intentar sacar. No logramos pararlo. No pasa nada porque tenemos tres slots de reversal. Y muy mal se nos tiene que dar esta pelea para perder, sinceramente. Aunque, bueno, va a probar de nuevo el cup de Grace, eh. Sería increíble que ahora mismo nos pudiéramos levantar. Pero por lo visto, no podemos. ¿Lo paramos o no, chicos? ¿Lo paramos o no? ¡Lo paramos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, my God! El grandísimo trabajo que está haciendo Bray Wyatt. Vale, perfecto. Vale, chicos. Mucho cuidado porque podemos finiquitar el asunto. Aunque, bueno. Se me ha pasado algo mejor por la cabeza. Farrell, creo que te estás equivocando. Y que deberías terminar con la pelea. Tenéis razón. Tal vez, por ir de flipado, por ir de chulito, todavía la podamos liar. Pero teniendo en cuenta que Finn Balor ahora mismo no tiene slot de reversal. Y que le hemos parado dos malditos remates. Disculpadme, chicos. Pero creo que es el momento de disfrutar, ¿de acuerdo? No tenemos... Ahí está. Movimiento, my God. Madre de Dios. Si este personaje no os daba miedo, estoy seguro que ahora os lo va a dar. Logramos romper la barricada de seguridad. Y por otro lado, logramos romper la mesa de comentaristas. El público de la WWE lo puede decir más alto, pero no más claro. Este combate está siendo precioso. Precioso. Probamos la cuenta de tres. Y se acabó. Uno. Dos. ¿Cómo? O sea, lo mejor de todo es que por lo menos esperaba... ...que Finn Balor gastara tenacidad. Pero nada de eso. Pues está aguantando mucho más de lo que yo esperaba, ¿eh? Lo malo de todo esto es que seguramente... ...ahora que le vamos a hacer el remate... ...de todas maneras me lo vaya a parar. Y es como... ¿En serio? No esperaba que Finn Balor me costara tanto. Lo digo en serio, ¿eh? Por favor, que no venga con paquetito que te... Lo sabía. Vale. Logramos pararlo, chicos. No sé cómo, pero logramos pararlo. No me lo hagas. Movimiento personal por parte de Balor. Mucho cuidadito con el Irlandés... ...que todavía no ha terminado con la pelea. Me encantaría utilizar el apagón, tío. Creo que sería un final precioso, lo digo de verdad. Vale, bien. De momento no lo podemos activar. Creo que tengo que estar en el suelo. Pero es que, claro, es jugársela demasiado. No sé qué hacer. Como ahora mismo. Como ahora mismo. Finn Balor. ¿Se va a lanzar? ¿Se va a lanzar? ¡Se va a lanzar! ¡Finn Balor sobrevolando la tercera cuerda! ¿Qué es Superman? ¡Un ángel! ¡No! Nada de eso. ¡Es Finn Balor! ¡Madre mía! Y lo mejor de todo, que no es movimiento... ¡Oh, my God! Simplemente se ha lanzado así porque le apetece. Brutal cuanto menos, chicos. Brutal cuanto menos. Cuidadito aquí que Finn Balor está lanzando a Bray Wyatt... ...directamente contra los comentaristas. Tengo que tener mucho, mucho cuidado... ...con ese remate. Y lo digo de verdad. Me lo ha hecho. ¡No me lo creería! ¡No me lo creería! ¡Qué suerte tengo, por Dios! ¡Qué suerte tengo, por Dios! Últimamente con el road break estoy tocado, por Dios. Tengo una suerte que no me lo creo ni yo. ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya maldita locura! De verdad os lo digo. Estoy teniendo una suerte brutal. Aunque con la tontería Finn Balor vuelve a tenerte nacido... ...y es como... ¡En serio, amigo! ¡Uno! ¡Dos! Y no la gasta. Pues con la tontería, chicos... ...Finn Balor me ha hecho el remate. No sé cómo ha ocurrido... ...pero me lo ha hecho. Quería activar la oscuridad. ¡No me da tiempo! ¡Qué rabia! Pero Farrell, ¿qué es eso de la oscuridad? En cuanto lo veáis vais a decir... ...vale, este combate no puede ser más bonito. ¡Ahí está! ¡Las luces se han apagado! ¡Finn Balor no tiene ni idea de dónde está Bray Wyatt! ¡Pero no te preocupes que yo te lo digo! ¡Sister Abigail! ¡Sister Abigail 1! ¡Sister Abigail 2! ¡Sister! ¡Y lo para! ¡Y va Finn Balor y lo para! ¿Qué hablas? ¡Con el bonito final que habría sido! ¡Por cierto! ¡Al más puro estilo de la realidad! Porque Finn Balor... Bueno, Bray Wyatt aparece de esta manera. Primero se van apagando las luces y de repente se encuentran con el auténtico monstruo. O sea, me ha quedado bastante, bastante bonito las cosas como son. ¡Hay que terminar ya con la pelea! ¡Por el amor de Dios! ¡Finn Balor ya me ha hecho el remate! ¡Ya me ha hecho el movimiento personal! ¡Le hemos roto una mesa! ¡Le hemos roto la barricada de seguridad de los aficionados! ¡¿Qué más quiere?! ¡Así que por favor Finn Balor! ¡Lo siento mucho! ¡Admito que el combate me ha gustado! ¡Pero hay que acabar! ¡Ahí está Finn Balor levantándose! Bray Wyatt está preparado para colocar el broche final. ¡Y ahí está Sister Abigail! ¡Uno, dos y tres! ¡Logramos ganar con Bray Wyatt! ¡Combate brutal! ¡Lo digo en serio! ¡Combate brutal! No esperaba que rompiéramos tantas cosas. Y sobre todo, no esperaba que Finn Balor se levantara al final del combate. Porque al final, con la tontería, la verdad es que se ha revolucionado y se ha revelado de una manera que no esperaba. Pero bueno, hemos logrado ganar. Ha habido momentos increíbles, así que no nos podemos quejar. Bray Wyatt logra llevarse la victoria en su primer pay-per-view. Con este personaje. ¡Pero os digo algo! Lo siento mucho, pero esto todavía no ha terminado. Farrell, no es necesario que continúes torturando a Finn Balor. Chicos, hay que meterle realismo al asunto, ¿de acuerdo? Somos Bray Wyatt, así que vamos a demostrarlo. El árbitro diciendo, por favor, que traigan a la seguridad. ¡Esto no puede continuar! Lo siento mucho, árbitro, pero el que manda aquí soy yo. Finn Balor se levanta y... ¡Ahí está! Otra sister Abigail. Para terminar con el combate. ¿Cómo le ha mirado Bray Wyatt? ¿Cómo le ha mirado como diciendo, ahora tú eres una nueva víctima? En mi corral. Me ha gustado mucho la pelea, tío. Me ha gustado mucho y espero que a vosotros también. Por supuesto, chicos, tenía muchas ganas de traer este combate. Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Like, se suena así. Dislike si nos ha gustado, por supuesto, para gustos colores. Y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísimo más Bray Wyatt ha vuelto. Y como podemos observar, para quedarse. ¡Adiós!